Buenas tardes a todos y bienvenidos a la mesa estrategias de adaptación del modelo tecnológico. Mi nombre es Silvia Rosado y soy coordinadora de entornos e-learning dentro del Centro de Innovación en Educación Digital de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta mesa vamos a abordar la importancia de la situación que comenzó hace unos meses con el COVID y que aún hoy estamos viviendo y nos interesaba saber cómo los distintos centros educativos universitarios a los que hemos invitado a la mesa de hoy han abordado la adaptación de sus modelos tecnológicos a esta situación. Sin duda creemos que han aflorado la capacidad de resiliencia, flexibilidad y compromiso de todos a la hora de abordar en tiempo récord esta adaptación para facilitar a los docentes y estudiantes el poder continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia. Pero queremos que los invitados a la mesa nos lo cuenten en detalle. La dinámica de la mesa será la siguiente. Tendremos tres preguntas relacionadas con el tema. Cada ponente podrá intervenir con un tiempo máximo de cinco minutos por cada pregunta y después de cada una de ellas se abrirá un turno de réplicas si es necesario. Al final de la mesa esperemos que nos dé tiempo para poder introducir alguna de las preguntas que os agradeceremos si realizáis a través del chat de los asistentes en la parte de preguntas y respuestas. Y bueno pues a continuación os voy a pasar voy a pasar a presentaros a los ponentes de la mesa. En primer lugar tenemos a Juan Carlos Hernández Perdomo que es ingeniero informático por la Universidad de La Laguna. Fue jefe del centro de cálculo de la Escuela Técnica Superior de Informática durante nueve años, jefe del área de infraestructuras TIC de la Universidad de La Laguna desde el año 2008 hasta enero de este mismo año que pasó a ser el jefe de servicio TIC de la misma universidad. También tenemos con nosotros a Gabriel Macía Fernández que es doctor ingeniero de telecomunicación y profesor titular en el departamento de teoría de la señal, telemática y comunicaciones de la Universidad de Granada. Su tarea investigadora se centra en el campo de la ciberseguridad y es el director del máster propio en ciberseguridad de la Universidad de Granada. Actualmente es director del CEPRUD, Centro de Producción de Recursos para la Universidad Digital, que es el centro responsable de la promoción de la enseñanza online en la Universidad de Granada. También tenemos a Alejo Parra, graduado en informática con más de 20 años de experiencia en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ha ido desempeñando diferentes puestos y funciones dentro del área de informática de dicha universidad. Actualmente dirige la unidad de gestión de aplicaciones y entre sus competencias se encuentra la gestión del ERP universitario y de la plataforma de e-learning de dicha universidad. También está con nosotros esta tarde Antonio Ruiz Martínez, que es profesor titular en el departamento de ingeniería de la información y de las comunicaciones de la Universidad de Murcia y coordinador de tecnologías de la información del vicerrectorado de Estrategia y Universidad Digital de la UMU. Cuenta con más de 15 años de experiencia docente presencial y online y su actividad de investigación está relacionada con la seguridad, la privacidad y la tecnología educativa. Además, también es coordinador del grupo de innovación docente sobre la enseñanza de las TIC y sus fundamentos en la UMU. Por último, tenemos esta tarde con nosotros también a Natalia Esteban, que es la coordinadora del Centro de Innovación en Educación Digital de la Universidad Rey Juan Carlos desde el año 2012, contando con más de 13 años de experiencia en el ámbito de la tecnología educativa. Forma parte del grupo de investigación ciberimaginario y del grupo de trabajo de formación online y tecnologías educativas, OLTE de la Comisión Sectorial de la Tecnología de la Información y de las Comunicaciones de la CRUE Universidades Españolas. Es autora y colaboradora en la publicación de distintos trabajos sobre tecnologías educativas. Y bueno, una vez presentados todos, quería en primer lugar agradeceros que estéis en la mesa y bueno, vamos a dar comienzo a las preguntas para meternos en detalle con cada una de ellas. En primer lugar, os quería plantear qué modelo tecnológico teníais implantado antes de la pandemia y qué cambios tecnológicos realizasteis para poder abordar las nuevas necesidades de docencia con la inmediatez que se requería. Así que, en primer lugar, pues voy a dar paso a Juan Carlos Hernández Perdomo, que nos cuente cuál ha sido su experiencia. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer tanto a Silvia como a la Universidad de Río Juan Carlos la posibilidad de contar nuestra experiencia con todo esto del COVID que nos cayó a todos. En relación a esta pregunta, la verdad es que la Universidad de La Laguna siempre ha tenido una vocación 100% presencial. Es una vocación que cuando se produjo el tema de la alerta, pues nos hizo cambiar. Este cambio, que es un cambio que normalmente puede llevar años el tiempo del cambio, pues nosotros tuvimos que hacerlo básicamente en tres días. Sabíamos que teníamos que buscar soluciones buenas, pero más que soluciones óptimas. El modelo que nosotros teníamos en la universidad es un modelo en el que tanto los servicios de docencia, gestión e investigación los tenemos todos on-site, los tenemos en nuestro CPD, los gestionamos con nuestros propios técnicos y, además, hacía muy poco que habíamos renovado totalmente toda la infraestructura principal de la electrónica de red, es decir, toda la parte de core de nuestra institución. Es decir, era una infraestructura bastante estable y con la que estamos bastante cómodos. El COVID nos hizo que nos planteáramos básicamente dos puntos, digamos, urgentes. El primero era intentar que la gestión universitaria no parara y lo que decidimos de un día para otro fue directamente llevar la gestión universitaria a la casa de los funcionarios. Lo primero era directamente que pudiesen acceder a sus equipos desde casa, llevarles el teléfono del trabajo a sus teléfonos móviles y, de forma paralela, crear una serie de guías, de ayudas, que además se iban actualizando constantemente, de forma que, de forma bastante autónoma, podían ellos trabajar desde casa prácticamente desde el lunes siguiente de la alerta. Por otro lado, estaba el tema de la docencia. Nosotros teníamos un campus virtual con lo que sería un modelo tradicional y que, básicamente, lo que hicimos fue apoyándonos en las herramientas de Google y Switch, principalmente el Calendar, grupos, el Meet, Classroom, como herramientas de trabajo colaborativa, pues conseguimos también en un plazo de aproximadamente una semana volver a lo que en ese momento era una cierta normalidad. Es decir, por lo menos las clases se pudieron empezar a implantar. Otro problema que nos encontramos y que tuvimos que tener la suficiente cintura para poder dar una respuesta era el tema de que nos coincidió con una época de exámenes donde siempre los exámenes, por supuesto, se hacían presencial, pero teníamos que basar todos los exámenes en la plataforma de campus virtual. Y lo que hicimos también fue aprovechar una especie de infraestructura de préstamo que teníamos por aquí para pasar de un campus virtual a 13 campus virtuales, es decir, dividir el problema en campus virtuales por departamento y la verdad es que con eso conseguimos dar soporte a lo que eran las fechas de exámenes. Pues con estas tres líneas fue con las que pudimos saltar este bache inicial. Muy bien. Muy bien, Juan Carlos. Muy interesante. Sobre todo el hecho de que pasaréis de 1 a 13 campus, eso me ha resultado bastante curioso. De la noche a la mañana, muy bueno. Vale, pues te agradezco por tu intervención. Voy a dar paso a Gabriel a ver qué nos cuenta él. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? No se te escucha, Gabriel. Tienes que activar el micro. Bueno, pues un saludo a todos los asistentes y bueno, también tengo que de forma obligada daros las gracias a la Universidad Rey Juan Carlos por esta invitación. A mí en representación de la Universidad de Granada. Entrando en cuestión en la pregunta, os contaros simplemente que, bueno, la Universidad de Granada es una universidad, bueno, si clasificamos la universidad en su tamaño, pues podría ser de las grandes, ¿no? Estamos hablando de 55.000 estudiantes y entre todos, profesorado y tal, pues hablamos de 60.000 personas, ¿no? Eso impacta mucho en lo que serían los requerimientos tecnológicos, ¿no? Que tenemos nosotros. En la universidad estamos, para que les hago una idea así general de la organización tecnológica. Hay dos centros de gestión de todo el tema tecnológico. Uno es el centro que se encarga de toda la parte de infraestructura de red, del soporte tecnológico informático. Ese se llama CSIRC, el centro de informática. Y luego tenemos un centro que está dedicado a lo que es la potenciación de la docencia, de la docencia online. Este centro está a caballo entre la parte tecnológica y la parte pedagógica. Entonces, se mueve un poquito en esos dos ámbitos. Y ese es del que yo soy director. Y en este centro llevamos lo que es la gestión de la plataforma, la plataforma virtual y, pues, todo este tema. Entonces, os cuento que nosotros, antes de la pandemia, pues, nos pasaba exactamente igual que a Juan Carlos, ¿no? Es una universidad completamente presencial, la plataforma virtual. La plataforma virtual se utilizaba, pues, hacemos una estimación del 20% de las asignaturas hacían utilización de la plataforma. Además, teníamos una situación en la que había una digregación de la virtualización de asignaturas en muchas plataformas. Eso nos llevaba a que había, pues, problemáticas con temas de protección de datos, heterogeneidad de la gestión. Luego teníamos, por ejemplo, un servicio de grabación de clase, pero de grabación presencial. Un servicio, teníamos el servicio de Teltec, el Gallicaster, con una serie de tótems que te permite, pues, que te permite, pues, grabar en clase, ¿no? Y eso, pues, evidentemente, ese tipo de tecnología, pues, ya no la podemos usar, ¿no? Y también teníamos la G Suite, ¿no? La G Suite, la licencia gratuita de educación, que, bueno, pues, eso fue lo que de alguna forma también nos salvó el primer salto de videoconferencias, ¿no? En definitiva, nuestra situación era una adaptación a la docencia online, pues, o la híbrida, un tanto residual, ¿no? Yo lo diría un tanto residual. Y el salto, pues, fue ese, ¿no? En pocos días tener que saltar. Entonces, a destacar, pues, yo destacaría quizás dos frentes primeros que tuvimos que abordar, ¿no? El primero fue el referente a la plataforma virtual. Teníamos que pasar de una capacidad de plataforma del 20% de asignatura a prácticamente el 100%. Es decir, eso fue tremendo, ¿no? Nosotros tenemos un Moodle, le llamamos Prado, y este Moodle, pues, hubo que incrementar recursos a paso agigantado. Además, tuvimos que aprender a afinar la configuración del Moodle. Nosotros teníamos un Moodle muy específico, y es que uno de los temas que tenía es que usamos Oracle con Moodle, aunque es una de las bases de datos que, bueno, que no está recomendado por temas históricos y de gestión de las otras bases de datos que teníamos, pues, usamos Oracle, ¿no? Entonces, el Moodle al 20% era lento con Oracle. Cuando pasamos al 100%, pues, evidentemente, eso no tiraba. No tiraba. Y entonces, tuvimos que montar una plataforma adicional para tema de los exámenes. Entonces, lo que hicimos fue segregar. En vez de hacerlo por campus, nosotros nos llevamos, montamos una plataforma gorda, como una sala de exámenes, e hicimos la gestión de exámenes separando por horas. Entonces, bueno, pues, eso fue un poco. Y esa plataforma, si la basamos en MySQL, lo que hizo que, de alguna forma, el rendimiento de la plataforma fue mucho mejor. Hicimos unas pruebas de estrés muy completas. Nos apoyamos también en la iniciativa de e-learning media, de, bueno, la CRUE, a partir de la CRUE. Entonces, estuvimos evaluando si pasarnos a otras plataformas, como Blackboard, como Canvas, como OpenLMS. Es decir, hicimos un trabajo de evaluación de otras plataformas muy gordo, ¿no? Y luego, en cuanto a tema de videoconferencia, pues, partimos directamente, fuimos a la solución Meet. Solución Meet para las clases y la G Suite para todo lo que era la gestión, ¿no? Estuvimos evaluando alternativas como Zoom, Adobe Connect, Collaborate y Cisco WebEx. Evaluamos todas esas. Y, bueno, finalmente nos decidimos por ir a la licencia Enterprise de Google, sobre todo para cuando terminaba el periodo de prueba, el periodo gratuito, ¿no? Para el tema de grabaciones y para el tema de capacidad de la sala. Es un poco el tema. Eso quizás es un poco lo más referente a lo que es tecnológico. Luego, evidentemente, para nosotros ha supuesto un reto fundamental algunos aspectos de gestión, ¿no? Como, por ejemplo, los aspectos normativos. La normativa de exámenes, por ejemplo, ha sido muy compleja. La gestión de la normativa de exámenes y la docencia, todo lo que son las directrices con respecto a protección de datos, el asunto del proctoring, la vigilancia de exámenes. Eso nos llevó de cabeza. En todos los foros de CRUE, pues, todos los que estamos en temas de gestión lo sabemos, ¿no? Y, por último, también los aspectos pedagógicos. El mover al profesorado a adaptarse a la nueva metodología, pues, ha sido un tema muy complejo. Adaptarse a las modalidades híbridas, pues, ha supuesto adaptar todas las guías docentes en varios escenarios, varias hipótesis. Hipótesis de presencial, hipótesis online y una hipótesis híbrida. Entonces, todas las guías docentes de asignatura, pues, hemos hecho un esfuerzo a nivel de asignatura para eso. Y, por último, pues, cómo formar al profesorado, ¿no? En este reto, ¿no? En fin, son cosas que hemos ido haciendo. Ahora después, pues, tendremos ocasión de compartir más de ellas, ¿no? Con más detalles. Eso es, eso es, Gabriel. Muchas gracias. De hecho, en la segunda pregunta creo que nos puedes dar, pues, más detalles acerca de todo esto porque es muy interesante. Además, creo que nos sentimos muy identificados, ¿no? Con muchas de las cosas que has dicho, Natalia. Ya nos lo nombrará cuando la toqué al final de la mesa. Vale, pues, doy paso a Alejo para que pueda contarnos su experiencia, ¿vale? Pues, muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer, como mis compañeros, pues, la presencia en estas jornadas. La casuística, bueno, pues, al final, pues, todas las universidades somos muy parecidas en, pues, en la forma metodológica y en las infraestructuras que tenemos, ¿vale? Nuestra universidad, evidentemente, es totalmente presencial, ¿vale? O toca principalmente a presencial. Somos multicampus. Tenemos, bueno, nuestra comunidad tiene seis campus, cada uno en una provincia de la comunidad. Y, bueno, pues, realmente nuestro cambio importante empezó a forjarse en el año 2018, ¿vale? Y lo llevamos a cabo en el verano del 2019. Y fue un cambio de, no un cambio de paradigma, pero sí un cambio, al contrario, al contrario, como del compañero que había contado antes, de que toda la infraestructura la tienen en on-premise, ¿vale? Nosotros, evidentemente, nuestro CPD también lo tenemos en on-premise, pero vimos que aquello no era escalable, ¿vale? O sea, vimos hace unos años, pues, que el nivel de actualización y de requisitos de máquinas cada vez era mayor, el nivel de obsolescencia era cada vez más rápido y el mantener aquello, pues, era poco más que complicado. El ir aumentando recursos, máquinas y que todo aquello fuera 24 por 7, 365 días, se antojaba cada vez más complicado. Entonces, nosotros empezamos un proceso de migración a cloud. Hicimos una apuesta muy firme. Entonces, nuestra infraestructura de campus virtuales está basada en Moodle, ¿vale? Nosotros tenemos una infraestructura on-premise con una serie de frontales en jeans y un MySQL, todo on-premise. Y en el verano del 2019, como digo, pues, hicimos una migración a Azure, ¿vale? Entonces, montamos en Azure, pues, una arquitectura la que el proveedor en aquel momento nos dijo, bueno, que cada componente era necesario. Pues, seguimos con unos frontales Ubuntu, tenemos una, bueno, pues, una Cache Redis, el sistema de ficheros de Cluster FS y seguimos con MySQL, ¿vale? Pero todo, siempre que se puede, con modo PAS, ¿vale? Y lo que no, pues, evidentemente con máquinas virtuales dentro de Azure. En ese punto, bueno, pues, comenzó el año y va todo bien. Llegó la pandemia, entonces, aquí tuvimos, podemos determinar dos puntos, dos puntos clave. Entonces, el primero fue todo el mundo a su casa. A nivel de personal, pues, no hubo ningún tipo de complicación porque nosotros, todo el personal, tanto PASIC como PASIC, tiene portátil. Con lo cual, cogimos el portátil y cada uno a nuestra casita. Pero el problema vino con el tema de los alumnos y las clases presenciales. Había que pasar de una clase presencial a algo. Como teníamos, estamos implantando también todo el tema de Office 365, pues, la adaptación en la automática que hicimos fue convertir todas las clases presenciales en clases de Teams. Pasadas a partir de los grupos o de los espacios que cada profesor tenía en Moodle virtualizado. Nosotros, todas las, pues, el profesor es libre de, bueno, distribuir sus clases dentro del campus virtual. Pues, en los grupos de actividad, en grupos de clase, pues, unir, al final hay una serie de espacios dentro del campus virtual. Lo que hicimos fue dotar de una herramienta para que cada uno pudiese automáticamente generar un espacio en Teams. En el que, pues, todos los miembros de ese espacio, de ese espacio, todos los alumnos, automáticamente tenían acceso a Teams. Entonces, ese fue el primer proceso, el generar aquello, el que el profesor fuera autónomo en, yo quiero generar mi clase, la genero y tengo mi espacio. Y a partir de ahí, pues, podía seguir la misma, el mismo término horario que tuviese, las clases horarias que tuviese y demás, pero en un entorno virtual. Y el segundo problema, pues, efectivamente fue cuando se acercaron los exámenes. Porque, bueno, como estaba diciendo, toda la parte de docencia, pues, se trasladó a Teams y la parte del campus virtual, pues, aquello funcionaba, aumentó el uso. Bueno, pues, porque evidentemente se colgaba más documentación, había más tareas, pero el sistema, hasta ese punto, aguantó bien. Pero luego llegó el tema de cómo realizar los exámenes. Y los exámenes, pues, sé que era un tema complicado, como han comentado mi compañero, pues, se analizó el tema del proctoring, los pros, los contras, las cuestiones legales. Y aquellos no estaban nada claros que aquello fuese totalmente legal. Entonces, el modelo que crea que mucha gente, porque evidentemente es un cambio de metodología, porque evidentemente que no todo el profesor está o tiene la capacidad de adaptarse a unos sistemas como ahora. Entonces, lo que hicimos, bueno, pues, fue unas pruebas de rendimiento, las que he comentado, y tuvimos que ampliar, básicamente, la parametrización de la base de datos. Pero, bueno, se subió la base de datos y la concurrencia en periodo de exámenes, pues, la hagan muy bien. Hay que ir a cortar. Ahora, me va con un poco de retardo el activar y el quitar el micro. Vale, nada, decía que muchísimas gracias por tu intervención. Igual, creo que tenemos problemáticas comunes. Todos los que estáis hablando están por una misma línea, ¿no? Y, bueno, pues, es muy interesante a ver cómo lo habéis estado gestionando. Así que vamos a pasar a Antonio y que nos cuente también su experiencia, a ver cómo, qué es lo que se encontraron y cómo lo han abordado. Muy bien, pues, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar a ti por el turno de palabra, por invitarnos a esta sesión, a la Universidad Rejan Carlos, por darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias, que, como lo que he visto y como tú bien apuntas, pues, son similares o tenemos problemas comunes y similares, ¿vale? Yo, en este caso, como has dicho antes, soy coordinador de ti. Además, soy coordinador desde marzo. O sea, que, como imaginaréis, pues, he tenido un comienzo muy entretenido. Y, bueno, por centrarnos en la parte de nuestros componentes, pues, nosotros tenemos también un LMS, en este caso, es la diferencia de la gente. Teníamos como herramienta de videoconferencia Adobe Connect y, bueno, nosotros, aparte, también teníamos una infraestructura de escrituras virtuales para que los estudiantes puedan ejecutar el mismo software que tienen en los laboratorios o en la aula de libre acceso. También teníamos un sistema, como ha comentado, en este caso, creo que ha sido Gabriel, por el tema de, no, perdón, de video apuntes, no sé si es Gabriel o Juan Carlos, de Calicaster. Vale, pero se utilizaban muy, muy, muy poquitos. Vale. Y, de marzo, donde, en este caso, nosotros lo que hicimos fue integrar en nuestro aula virtual Blackboard Collaborate como herramienta de videoconferencia y para grabar las clases. Entonces, claro, los estudiantes ahora ya no iban a ir a los laboratorios, iban a estar en clase. Y, igual, como decía, en este caso, me parece que lo ha dicho Juan Carlos también el tema de los teléfonos. Habilitamos que los profesores pudieran recibir llamadas a su teléfono mediante redirección. Y, bueno, en nuestro centro de atención al usuario lo que hicimos fue, bueno, como habéis dicho un poco también, pues ellos podían trabajar sin ningún problema desde acá. Tengo el centro de atención al acá y, aparte, les dimos fuera, en este caso, la nueva herramienta. Y, bueno, además, pues, bueno, desarrollamos un portal para herramientas TIC, las herramientas que tenían disponibles para realizar las distintas labores en base a pequeños vídeos y tutoriales. Y, bueno, pues, las capacidades de cómputo. Por ejemplo, pues, el aula virtual tuvo que pasar de ocho nodos a quince. Y, bueno, ya una vez que conseguimos que eso estuviera funcionando y todos pudiéramos dar clases, ya nos fue hasta el estado de evaluación, donde, bueno, pues, nuestro Sakai tenía que… o decidimos utilizarlo para hacer los exámenes online. Hicimos pruebas de carga y, bueno, una vez hechas las pruebas de carga, determinamos como, por ejemplo, ha contado en este caso Gabriel, bueno, el tema de coger y dividir por franjas horarias. Nosotros también tenemos varios campus. Tenemos que, bueno, hicimos una análisis de todos los exámenes que se podían dar por día en base al calendario. Y, entonces, pues, determinamos que era necesario dar una serie de franjas horarias. Y, bueno, en este caso, por lo que habéis mencionado de los problemas de vigilancia que quería, pues, bueno, como una alternativa no se podía hacer Prostaring, pero vimos que, bueno, pues, daba una visión más amplia del número de usuarios. Y, entonces, bueno, se habilitó y, bueno, como habéis comentado también, claro, como veis, tenemos herramientas nuevas. Mucha gente se ha utilizado un modo presencial. Al pasar al presencial no controlaba algunas de las herramientas de evaluación. Entonces, hicimos un portal de evaluación digital donde explicábamos herramientas y cómo utilizarlas para el periodo de evaluación. Y, además, vimos una serie de webinars donde le explicábamos también el funcionamiento y dónde resolvíamos dudas. Que, bueno, esto fue fundamental para luego el número de incidencias minimizarla en el CAO. Y, ya, pues, bueno, por último, antes tenía esa digital y, entonces, campaña de préstamo de SIM, que, bueno, la facilitaron, en este caso, Vodafone y el fondo COVID de Santander. Y, por otro lado, de portátil. Porque, bueno, algunos estudiantes no tenían los recursos. ¿Vale? Y, bueno, así de, yo creo que, de forma abondensada, porque, bueno, yo creo que en muchos de los aspectos, pues, en los principales cosas que nosotros hicimos durante este periodo. Vale, muchas gracias, Antonio. Es una pena porque estabas contando cosas muy interesantes, pero se te entrecorta un poco. ¿Vale? No sé si puedes mirar a ver para la siguiente intervención, a ver si podemos mejorar esto, porque la verdad que estabas diciendo información muy interesante y creo que podía aportar mucho valor. Y, bueno, hay cositas que no se han entendido mucho. Así que, bueno, a ver si en las siguientes preguntas nos amplías ahí un poco más y podemos escucharte mejor, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Bueno, pues, le doy el paso a Natalia, quien nos cuente a ver qué tal, bueno, cómo luego hemos vivido en la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias, Silvia. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en respuesta a la pregunta, creo que para poder apuntar con las nuevas necesidades de docencia derivadas de la pandemia, es muy importante la situación inicial de partida, ¿no? Desde un punto de vista tecnológico, o sea, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino como de soporte y de formación. Hemos estado aquí hablando todo el rato durante la mesa por la parte de formación y soporte que hay que darle al profesorado, ¿no?, para que pueda continuar con la docencia. Nosotros hemos conseguido continuar con las clases en remoto, como ha contado esta mañana el vicerector en la primera mesa, en un tiempo récord, y, bueno, pues en tres días estaba más o menos el 90% de las clases tratándose en remoto, por un lado, a la gran implicación y el esfuerzo realizado por parte del profesorado y por parte del personal de administración y servicios que les damos soporte, y por otro lado, a la situación inicial de la que partíamos, ¿no? Nos encontramos, en nuestro caso, con aproximadamente un 10% de la docencia que se impartía ya de forma semipresencial y a distancia. Desde el año 2004, impartimos titulaciones, bueno, semipresenciales y a distancia. Actualmente contamos con nueve titulaciones de grado, once grados mixtos, que se imparten en modalidad presencial y semipresencial, y trece másteres online. Bueno, pues para la impartición de este tipo de docencia semipresencial y a distancia, contamos con un procedimiento aprobado por Consejo de Gobierno que establece los criterios de calidad que deben cumplir este tipo de titulaciones y la formación previa que deben tener los docentes para poder impartir esta docencia. Esto, ¿qué nos ha permitido? Pues nos ha permitido poder contar con parte del profesorado con experiencia y con formación para poder abordar esta situación con mayor facilidad, teniendo en cuenta también que los grados se imparten en modalidad también presencial, ¿no? Además, contamos de forma previa con un ecosistema de herramientas de apoyo a la docencia como es Aula Virtual, que, bueno, pues todos nosotros de base damos acceso a todos los profesores una vez que se les ha asignado en el POD de forma automática a Aula Virtual. También tienen acceso todos los alumnos, más de 45.000 alumnos tienen acceso a Aula Virtual y se crean por defecto desde el sistema de gestión académica todas las asignaturas de docencia arreglada, pues de grado, de máster, de títulos propios, etc. Además, hemos hecho un gran esfuerzo en que todas las asignaturas tengan un aspecto homogéneo y que cuenten de base con una barra de comunicaciones, que tengan foros y que tengan bloque de correo para que directamente los alumnos puedan ponerse en contacto con el profesor sin necesidad de que el profesor tenga que realizar ninguna acción y tenga que habilitar ninguna herramienta de contenidos, o sea, de comunicación. Y hemos estructurado las asignaturas en formato de pestañas con distintas pestañas, con información general, para poner los contenidos, para poner la evaluación y para otros recursos. De este modo, bueno, pues el profesor Nobel puede o sabe que resulta mucho más sencillo poner en marcha la asignatura porque encuentra información de base en cada uno de los apartados y por otro lado, pues el alumno encuentra mucho mejor y con más facilidad la información. Respecto al uso de aula virtual, nuestro profesorado lo utiliza de forma, bueno, pues de apoyo a la docencia presencial, ya lo viene utilizando desde hace varios años y para impartir la docencia sin ir presencial y a distancia. Entonces, conocen la plataforma, es cierto que la parte de los profesores presenciales conocen más la plataforma desde un punto de vista para subir contenidos o con las herramientas de comunicación. Otra de las herramientas que forman el ecosistema de herramientas de apoyar a la docencia es Microsoft Office, que como sabéis, proporciona herramientas de trabajo colaborativo, herramientas de creación de contenidos como PowerPoint o Stream, que estamos utilizando para elaborar videopíldoras, pizarras digitales, herramientas de videoconferencias de Teams, que ya estábamos utilizando para la parte de gestión y ahora se ha incorporado también en la docencia. Y muy importante, como ha comentado un compañero de la mesa, teníamos la plataforma en la nube MyApps, de modo que los alumnos han podido seguir utilizando las herramientas que utilizan para las clases presenciales, para realizar las actividades, han seguido, han podido continuar utilizando esas herramientas mediante la plataforma MyApps. También teníamos integrada la herramienta de videoconferencia Blackboard Collaborate en aula virtual. Esto se utilizaba para las titulaciones semipresenciales y a distancia y además durante la pandemia, con el acuerdo que llegó la empresa con CRUE, pues se ha utilizado también para las titulaciones semipresenciales, aunque lo estamos orientando más para semipresencial y Teams para la parte presencial. También teníamos ya todos de base de acceso a la VPN y la plataforma que tenemos de MOOC para utilizar los recursos que haya creados como apoyo a la docencia. Importante también, ya contábamos con itinerarios formativos que se impartían en modalidad online. No hemos tenido que adaptar nuestra formación porque nuestra formación ya estaba adaptada y hemos podido continuar impartiéndola. De hecho, hemos reforzado los cursos que se han impartido durante estos meses. Tenemos itinerarios generales de uso de plataforma e itinerarios específicos, un itinerario específico para la docencia semipresencial y a distancia. No podemos impartir este tipo de docencia y, bueno, y demás. Me está sonando la campanita. Tenemos materiales autoformativos, herramientas de aula virtual, bueno, pues de docencia semipresencial. Muy importante, cómo aplicar metodologías docentes y cómo elaborar contenidos didácticos. Bueno, pues disponer de todo esto antes de la pandemia nos ha permitido una mejor adaptación y una adaptación más rápida a la nueva situación para poder y poder dar un mejor soporte al usuario. Lo que hicimos para poder continuar de forma rápida con las clases en remoto fue, pues, elaborar infografía en base a infografías en base a estos materiales que ya teníamos creados, habilitar nuevas ediciones de los cursos para formar al profesorado. Hemos ido ampliando durante toda la pandemia los materiales autoformativos que hemos enlazado con el sistema de gestión de incidencias, de modo que cuando el profesor va a poner una incidencia le sale directamente el material autoformativo y puede resolver en muchos casos sus dudas. Respecto a la tecnología, bueno, pues, creamos equipos de team para facilitar la comunicación entre profesores y estudiantes. Tenemos un equipo de team por cada asignatura. Igual que el resto de compañeros, pues, hemos realizado pruebas de rendimiento de aula virtual. Vimos dónde estaba el límite para realizar los exámenes, el número máximo de usuarios que podían acceder de forma simultánea. Creamos una aplicación para reserva de aulas virtuales, de modo que antes de que el profesor crease la actividad en aula virtual, tenía que reservar a su espacio de tiempo y así nos asegurábamos el acceso escalonado a los exámenes. También, en función de los resultados de las pruebas de rendimiento, pues, ampliamos los recursos de la base de datos. Nosotros lo tenemos con Postgres. Mejoramos y optimizamos los parámetros de configuración. Ampliamos el número de frontales, pasamos de tres frontales a sin frontales. Cambiamos el servidor de cacheado de sesión, en este caso, de mencache a Redis y, bueno, pues, además empezamos a cachear y además de las sesiones de usuarios los datos. Hemos visto todavía que la base de datos es un cuello de botella y lo que queremos ahora es montar un clúster de base de datos. Estudimos analizando y evaluando las herramientas de Proctoring. Nosotros ya utilizábamos Small y hemos probado otras herramientas cuando lo hablaremos un poquito más adelante que ya está mirando Silvia y, bueno, pues hemos actualizado la versión de aula virtual, la versión de Moodle a la 3.9.1 y, bueno, hemos incorporado un nuevo frontal de procesos para liberar los frontales que dan uso a, que dan servicio a los usuarios y hemos añadido, pues, nuevos tipos de preguntas en los exámenes, un nuevo tipo de pregunta en función de la demanda de los profesores. Ese es el resumen de las principales acciones que hemos ido incorporando a nuestro modelo, no solo tecnológico, sino la parte, como decía, de soporte y la parte de formación que creo que es muy importante para que esto pueda salir adelante. Vale, muchas gracias Natalia. Y yo no quiero meter la tijera, pero que vemos justicia de tiempo. Y es que es muy interesante todo lo que proponéis cada uno de vosotros y, bueno, tenéis la segunda parte como para ampliar un poco más. Así que vamos con la segunda pregunta que os planteo. es cuáles están siendo los problemas más complejos a los que os estáis enfrentando en esta nueva situación desde que arrancó el COVID. Habéis podido abordar todos ellos y si tenéis necesidades distintas en esta segunda oleada del COVID frente a las necesidades ya surgidas en la primera. Vale, así que, bueno, empezamos por Juan Carlos otra vez. A ver qué nos cuentas. ¿Qué tal? Bueno, lo primero es que siento un poco de envidia porque en casi todos los casos veo que una de las formas de resolver los problemas ha sido siempre intentar modificar normativas y modificar, digamos, la forma en que se da parte de la docencia y un poco, digamos, adaptar la realidad a un poco al momento en el que estamos pasando, en el que hemos pasado. En mi caso, la verdad es que ha sido bastante complicado y prácticamente hemos sido nosotros los que hemos tenido que adaptarnos a lo que realmente seguían haciendo de la misma manera. Nosotros, la verdad es que después de la fase inicial esta de confinamiento en la que se supone que ya teníamos margen para planificarlo, es decir, ya no habían excusas, ya no era tema de que todo era urgente, el tema de que todo se improvisaba ya no era una excusa, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que de alguna manera seguimos con un nivel bastante alto de incertidumbre, ¿no? Un poco para... Es verdad que teníamos un poco más de margen para un poco más de cintura para resolver los problemas, pero, bueno, los problemas son la mayor parte, yo creo que, bueno, ya nos hemos hablado todos, por supuesto, los problemas de formación de todo el profesorado para estas nuevas herramientas, nos hemos encontrado sobre todo a la hora de que nos pedían, digamos, muchas veces soporte sobre unas herramientas que nosotros ya dábamos por hecho que la mayor parte de los casos deberían de manejarlas de una forma más suelta, ¿no? Y lo que se ha hecho básicamente es en las propias áreas virtuales por crear esas píldoras formativas para ir resolviendo estos problemas, ¿vale? Por supuesto, la falta de medios tanto humanos como económicos, pues nosotros tenemos un servicio que es el que era y tuvimos que... que no estaba dimensionado para una catástrofe de estas y tuvimos que dar respuesta como se pudo, Otro problema que yo creo que es importante y deberíamos de analizar para hacernoslo mirar es el tema de los procedimientos administrativos. Yo, nosotros, la verdad es que nos han resultado muchas pegas en todo momento a la hora de saltarnos cualquier... Bueno, saltarnos por supuesto que no, pero a la hora de un poco flexibilizar el tema administrativo desde el punto de vista de contratación, ¿no? Y, o sea, que hemos tenido un problema en el siglo XXI con unas normas del siglo XIX, o sea, por lo menos en nuestro caso ahí ha habido un problema que nos ha frenado bastante, ¿vale? Otro problema que hemos tenido es los problemas de stock de material a nivel mundial, es decir, cada vez que hemos intentado conseguir algo de forma masiva, portátiles, webscans, micrófonos, siempre hemos tenido los problemas, no sé si entiendo que aquí en Canarias pasará lo mismo que, bueno, que en la península pasará lo mismo que en Canarias, pues prácticamente espera hace meses para que lo fabriquen, para que el proveedor te meta ahí en la cola antes que los demás, etcétera, ¿vale? Y lo que sí es verdad que, bueno, a diferencia de la primera oleada, digamos, en esta segunda, pues sí que se ha notado más comprensión y más predisposición de los usuarios, pues, a adaptarse un poco a este problema y a usar las herramientas que les ofrecíamos, ¿vale? En Canarias, realmente, esta segunda oleada no ha tenido, digamos, no ha sido tan catastrófica como la primera y entonces nosotros, aquí lo que se ha hecho desde el principio se ha adoptado por un modelo semipresencial de la docencia, es decir, lo que se ha hecho es dotar unas 300 aulas con cámaras, con todas las cámaras, digamos, fijas, se le da micrófonos a los profesores y a través de la plataforma de Google Meet pues se retransmiten las clases en directo, digamos, entonces, a los alumnos que les toca estar en el aula la reciben en directo y el resto, pues, directamente la misma clase desde su casa, ¿vale? Además, también pudimos meter un proyecto de escritorios virtuales que teníamos ya en mente que nos ha resuelto toda la parte de prácticas de, digamos, de la parte informática, todas las aulas informáticas las hemos trasladado también a la casa de los alumnos y lo que le comentaba antes de que la plataforma de campus virtual, esa de convertir un campus virtual en 13, pues, se ha consolidado con unas herramientas de virtualización que la verdad es que nos ha resuelto bastante y todos los cuellos estos de botella de bases de datos, de recuperar históricos y tal, pues, lo hemos resuelto. Por otro lado, en cuanto a la gestión, lo que, bueno, en cuanto a la gestión como había profesorado también, que sí que tuvimos que nosotros que hacer una especie de, bueno, un procedimiento para entrega de material porque había mucha gente que no disponía de material para, o disponía, pero por lo menos no lo pedía para material para poder realizar su trabajo, ¿no? Esto es un poco lo que quería comentarte de este punto. Estoy en ello, voy con tiempo. Cada vez que le doy a activar mi micro se toma su tiempo. Vale, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, sí es verdad que estamos ahí en una época de incertidumbre y, bueno, entiendo lo que dices. Vamos a ver también qué nos cuenta Gabriel acerca de esta pregunta. Pues, mira, muchos de los problemas que comentaba Juan Carlos los compartimos. Sinceramente, todos los problemas de stock, los problemas, o sea, me siento completamente identificado, ¿no? Por resaltar a lo mejor algunos aspectos, ¿no? Enfocado en el tema de problemas, ¿no? Que es un poco la pregunta que has comentado y necesidades, ¿no? Yo señalaría algunos. Por ejemplo, el COVID fue la época de los héroes, ¿no? En marzo salimos los héroes de las TIC y pusimos en marcha los elementos, ¿no? Pero ahora llega la gestión del cansancio. Es decir, el mundo mundial tiene que, de alguna forma, tiene que conseguir moverse cuando ya están cansados, ¿no? Ya están cansados de haberse adaptado a esa época de heroicidad, En la que hacían las cosas. Ahora cuesta más trabajo convencer al profesorado de que tiene que seguir empujando, de que tiene que salir, que tiene que poner material a disposición de los estudiantes. Es decir, eso ahora mismo cuesta. Entonces, el tema de la formación y el tema de la motivación del profesorado es un problema muy serio ahora en esta segunda ola o si digámoslo así, ¿no? En este periodo post-COVID, ¿no? Post-COVID asumiendo que ya ha pasado para nosotros lo más gordo, ¿no? Pero vamos, que el COVID sigue aquí, ¿no? Ese tema es muy importante. Nosotros estamos abordándolo desde tres perspectivas diferentes. Ahora, en primer lugar, seguimos con lo que es la formación tradicional. Seguimos teniendo cursos, seguimos teniendo píldoras explicativas muy pequeñitas sobre procedimientos, seguimos desde los CAU dirigiendo a sitios, seguimos haciendo webinars, es decir, este tipo de cosas pues seguimos haciéndolas, ¿no? Pero nosotros hemos arrancado un par de iniciativas que son un poco diferentes. En la Universidad Granada para intentar llegar a toda la capilaridad que tiene tanta gente, ¿no? Una ha sido algo que llamamos el plan de capacitación digital docente que consiste en una especie de programa al que el profesor se puede apuntar en el momento en que quiera, puede cursar los contenidos que quiera y hacerlo un poco a su manera. Se trata precisamente de definir una especie de unidades docentes de cinco a diez horas de trabajo en las cuales hay temáticas muy diversas, ¿no? Entonces, la oferta está ahí, es como un supermercado de unidades docentes donde el profesor llega en el momento en el que quiere, coge la unidad que quiere, la cursa, la aprende, si quiere, se examina, hace su metodología de evaluación y eso lo integramos, por ejemplo, en el sistema de reconocimiento de formación de la propia universidad. El sistema de calidad certifica eso y cuando lleva una serie de horas certificables, pues les vale, ¿no? Eso, estamos encontrando que ese modelo es mucho más flexible y permite al profesor, pues, conjugar su formación en la forma en que quiere, ¿no? Que en estos tiempos en los que las cosas son tan complejas es muy importante esa flexibilidad, ¿no? Y la otra, la otra iniciativa es constituir equipos de capacitación digital por centros. Nosotros no hemos dado cuenta de que esto de la tecnología depende del área, mucho, mucho. No es lo mismo formar al profesorado de filosofía y letras que formar al profesorado de informática, evidentemente, ahí, pero es que incluso entre la parte de biosanitaria, pues son muy diferentes. Entonces, nosotros hemos constituido equipos dentro de las convocatorias de formación e innovación docente, hemos hecho convocatorias específicas para crear equipos de formación que tienen la idiosincrasia de cada centro y dirigen y lideran las iniciativas dentro de cada centro. Nosotros como centro coordinador, pues vamos apoyando, dando recursos y hacemos eso, ¿no? Entonces, eso son un poco las tres líneas, las tres líneas principales. Algún otro problema que nosotros hemos encontrado, encontramos problemas presupuestarios. Problemas presupuestarios, bueno, con las gerencias, pues tenemos que estar peleando continuamente, ¿no? Desde el que han llegado fondos COVID y mañana hay que presentar proyectos millonarios que pasó a mañana desaparecen, hasta que, bueno, pues, ¿de qué os voy a hablar, ¿no? Aquí yo creo que eso tiene un impacto tecnológico importante. Por ejemplo, cuando yo tengo un presupuesto de la gerencia, me da un presupuesto, me da un presupuesto para ahora, pero no puedo usar ese presupuesto a largo plazo, con lo cual, los modelos tecnológicos del cloud me resultan complicados, porque no puedo comprometer un gasto a largo plazo. Y en la Universidad de Granada, al ser tan grande, los gastos son enormes. Entonces, nosotros hemos apostado por un modelo híbrido, en el que vamos a hacer una tecnología on-premises que nos permite decir, me das dinero, compro equipos y puedo asegurarme que tengo una base y un modelo parcial de una parte en el cloud, que en un momento dado en un apretón, pues, nos permite escalar y invertir ahí lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un tema. Hay mucho, nosotros ahora nos planteamos un par de problemas grandes. Uno es el tema del almacenamiento. Nosotros tenemos la G Suite, pero este tema es un tema muy gordo. ¿Dónde vamos a meter los millones de teras de información que están generando todos los profesores? Eso es un problemón y tenemos que buscar una solución global. Nosotros entendemos que no basta con que cada universidad se busque su solución. Tenemos una dependencia tremenda de los gigantes tecnológicos. Nosotros estamos pensando cómo hacer para no depender de estos Microsoft, de estos Google que no. Al final, en un momento dado, si deciden apretar, todos a la vez, pues tenemos que pasar por el libro. Recientemente estuve hablando con alguna universidad, como la Universidad de Graz, por ejemplo, en Austria. Ellos basan el tema de la videoconferencia, lo están basando en sistemas Big Blue Button que están alojados dentro de las comunidades de los propios ayuntamientos. Es decir, son los ayuntamientos los que ponen la infraestructura tecnológica de cloud para dar soporte a este tipo de cosas a la ciudadanía. Ellos tienen una preocupación por el tema de la privacidad muy grande y entonces proporcionan desde los propios poderes públicos este tipo de cosas. Entonces, esto es algo que yo pienso a mí me preocupa a largo plazo el tema estos dos concretamente. Modelos híbridos premises cloud, dependencia de los gigantes tecnológicos y el tema del almacenamiento ¿cómo lo vamos a resolver? Lo lanzo ahí creo que estoy en tiempo ya. Gracias, Gabriel. Bueno, has planteado cuestiones muy muy interesantes que de hecho quedan ahí lanzadas si nos da un poco de tiempo para la réplica o si alguno de los compañeros se anima o incluso para el turno de preguntas así también lo podemos abordar si queréis. Bueno, como apunte me ha encantado lo del supermercado de unidades docentes este nuevo concepto de formación también es digno de comentar y bueno vamos a ver vamos a dar el paso a Alejo ¿vale? Cuéntanos tú acerca de esta pregunta Muy buenas de nuevo Bueno, pues yo voy a centrar además en la parte técnica bueno porque creo que hemos derivado un poco en otros aspectos que evidentemente son igual de interesantes pero bueno creo que la mesa estará más técnica Lo han comentado a mis compañeros uno de los retos más importantes realmente fue cómo adaptar la metodología de los profesores o el uso de las herramientas a estas nuevas herramientas que había que utilizar y sobre todo la falta de formación que muchos de ellos tenían y no porque no tengan los cursos de formación a su disposición porque están los tienen y demás otra cosa es que evidentemente pues hasta que hasta que no se ven con el agua el cuello pues aquello pues no hay que utilizarlo o no es no es obligatorio y demás entonces pues con la primera oleada la implantación de Teams el paso a docencia virtual tuvimos que hacer nosotros montamos una un plan de formación pues muy agresivo bueno agresivo porque no había otra y montamos en creo que fue en 10 días 250 talleres para dar pues para para impartir clases prácticamente personalizadas al profesor del uso de las nuevas herramientas era Teams era Waveboard era era todo ¿vale? era incluso el uso de de cuestiones que ya se veían de estar superadas como era el uso de la plataforma de oficina virtual o sea todo el mundo daba por hecho que que todo el mundo sabe utilizar Moodle y luego la realidad es que no era así entonces hubo que hacer formación en todos esos aspectos quitar esa fase bueno pues durante el verano lo que se ha hecho ha sido una adaptación de los espacios físicos en previsión de que hubiera un nuevo confinamiento entonces pues las clases físicas se han se han dotado pues de cámaras cámaras para documentos y pantallas pues para que se pueda en caso de de confinamientos parciales pues que haya un modelo mixto es decir que el profesor le esté dando clase presencial y haya parte de los alumnos que lo estén siguiendo en remoto de tal manera pues que al final se está retransmitiendo esa clase por Teams de la misma manera entonces los alumnos pueden estar unos en presencial y otros en remoto ya más de ámbito técnico pues lo que hicimos fue para mejorar el rendimiento o en previsión de 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 posibles restauraciones que hubiera que haber que hubiera que hacer de los entornos pues hemos decidido por ejemplo pues tenemos una infraestructura o un entorno por año académico de tal manera que el año académico actual siempre es el que tiene más recursos se puede dar mayores recursos y los señales anteriores van pasando digamos a a a una infraestructura federada que es exactamente igual de accesible pero no está en el mismo digamos en la misma instancia ¿vale? y luego además como mejora para poder integrar lo que es el espacio virtual con el espacio virtual de Moodle con con los espacios de Teams lo que hicimos en verano fue integrar nuestro Moodle con Teams federar federar digamos la autenticación de los entornos de tal manera pues que el alumno una vez que entra en el campus virtual tiene el acceso directo al espacio de Teams y del espacio de Teams correspondiente tiene también su acceso directo al espacio en Moodle sin tener que volverse a al hogar ni ir a ningún otro enlace ni ni plataforma los problemas típicos pues los problemas típicos básicamente son de uso de las herramientas que ponemos a disposición pues el uso en problemas en falta de cómo me llevo mi docencia física a cómo la traslado a mi docencia virtual pues hay gente pues que que eso pues no lo tiene claro o en el espacio virtual puede tener allí cuatro espacios y luego quiere tenerlos todos en un mismo aula virtual de Teams pues ese tipo de complicaciones es lo que es lo que más lo que al final más nos entretiene pero bueno en resumen no hemos tenido una problemática para nada diferente a la que tuvimos en la primera oleada y aquí lo voy a dejar vale muchas gracias Alejo bueno pues Juan Carlos y tú habéis dicho cosas así un poco parecidas ¿no? tenéis problemáticas similares el hecho de pues de crear un plan de formación ingente para para dar solución a todos esos profesores que tenían la necesidad de cambiar su docencia presencial a la docencia online impresionante los de 10 días 250 talleres o sea no sé cómo cómo lo habéis hecho imagino también como dice Juan Carlos el servicio tiene la dimensión que tiene y es una problemática yo creo común a todos ¿no? que dimensionar con la gente que hay trabajando en cada uno de nuestros servicios el abordar un problema así ha tenido que ser un esfuerzo improbo así que bueno muchas gracias por tu intervención porque ha sido también muy interesante y por último voy a dar paso a Antonio a ver si ahora te escuchamos un poquito mejor espero que sí seguro que sí vale bueno pues yo creo que teníamos nosotros teníamos retos similares a vosotros nosotros una vez que terminó el periodo de evaluación enseguida nos pusimos a intentar planificar el curso siguiente contemplando los distintos escenarios que se podían dar es decir presencial semipresencial o que nos mandaran de nuevo a casa y entonces bueno pues para eso definimos varias cosas por un lado pues cómo equipar nuestra aula vimos distintos modelos de cámara incorporamos cámara incorporamos micrófonos incluso llegamos a imprimir códigos QR para identificar a cada aula y que eso implicó además la modificación de nuestra aplicación móvil de la universidad para pues bueno cuando los estudiantes entraran a clase poder registrar que habían estado en esa clase en caso de que hubiera algún caso de incidencia y demás pues poder notificar a las personas que habían participado en la misma clase o habían estado en contacto ¿vale? luego pues bueno teniendo en cuenta que pensábamos que íbamos a tener o seguir dando docencia posiblemente en algunos casos o semipresencial o en remoto pues decidimos coger y tratar de complementar nuestro ecosistema de docencia y para ello pues bueno incorporamos una serie de herramientas nuevas como en este caso incorporamos Google Ads para la realización de cuestionarios interactivos y luego también incorporamos Caltura que es un sistema de vídeo en la nube que bueno nos permite hacer o facilita a los profesores hacer vídeos y poner preguntas interactivas incluso que vayan a la parte de evaluación ¿vale? un poco queríamos facilitar con esta herramienta pues bueno el que pudieran dar docencia tanto online como presencia y además que pudieran aplicar las distintas metodologías pues que consideraran más oportunas y facilitar que bueno no den solo la metodología tradicional sino que pudieran utilizar otras como aula invertida ¿vale? y y bueno en la actualización de este software también aprovechamos de hecho lo hicimos primero de agosto actualizar nuestra plataforma de Sakey pusimos la última la última la última versión que había disponible pues que incorporaba alguna serie de mejoras como por ejemplo el tema de la rúbrica y luego para el tema de la gestión esta de de aulas semipresenciales una de las cosas que hicimos es incorporar dentro o desarrollamos una aplicación que incorporada dentro de nuestro aula virtual y basada en este caso en Zoom que es lo que habíamos incorporado anteriormente pues la facilitar a los profesores la programación de sus sesiones de Zoom que se grabara y que además eso automáticamente subiera a caltura que estaba integrado en nuestra aula virtual ¿vale? de forma que de manera muy cómoda las sesiones de clases que se grababan se podían poner en el aula virtual ¿vale? aunque bueno quizás a lo mejor no es el modelo ideal para docencia en lengua pero bueno aquellos que hacían semipresencial pues daban la oportunidad también de de grabar y luego bueno coincido con los compañeros y Alejo y Gabriel lo han mencionado y también Juan Carlos el tema de de la formación nosotros también a primeros de septiembre diseñamos un proceso de formación porque como bien habéis dicho a veces no conocían o algunas cosas de las herramientas que ya teníamos no las conocían y entonces hicimos formación para cosas que se supone que tenían que saber y le remitimos a la información que había también ya disponible y luego bueno como incorporamos nuevas herramientas pues tuvimos que dar la formación en esas herramientas para que le pudieran sacar dando partido ¿vale? hicimos también algunas o hemos hecho algunas acciones de brecha y quizás el principal problema que no hemos encontrado y lo mencionaba Gabriel es el tema del almacenamiento hemos visto que la gente ha empezado a grabar y a grabar y a grabar y tenemos ahora mismo que bueno el uso del almacenamiento de Zoom y de Cultura se nos ha disparado y además el tema que hemos visto es que en algunos casos se está grabando y no se está publicando y no se están haciendo disponibles las grabaciones a través del aula virtual entonces ahora una de las cosas en las que estamos trabajando es definir una política para que bueno que se haga un uso eficiente y eficaz del vídeo ¿vale? y bueno yo creo que esos son los principales aspectos que nosotros abordamos para poder enfrentarnos a esta situación que bien Antonio creo que has apartado alguna cosa distinta de la que habían dicho los compañeros lo del tema del desarrollo de la aplicación que tenéis para identificar el aula con el código QR y rastrear así el tema de los alumnos que han estado me tomo en serio lo del tiempo como veis bueno que me ha parecido muy interesante y el tema del almacenamiento es una problemática que también tenemos nosotros imagino que Natalia también nos lo va a contar así que bueno la doy paso y que nos cuente un poco más sobre el tema Vale gracias Elia bueno voy a centrar bueno la primera oleada respondiendo a la pregunta la primera oleada durante el confinamiento yo creo que todas las universidades teníamos el mismo temor mis compañeros lo han comentado justo anteriormente pero realmente aula virtual soportará la carga que necesitamos para realizar todas las pruebas de evaluación bueno pues ahí estuvimos trabajando aprovechando que formamos parte del grupo de trabajo de formación online y tecnología educativa fuerte estuvimos trabajando la iniciativa que puso en marcha CRUE con Santander Universidades para la línea de reforzamiento de los LMS para abordar un procedimiento de la evaluación basados en cuestionarios la idea era tener un plan B en la nube claseralizado y que estuviese conectado con nuestra plataforma de aula virtual pues en algún momento puntual la plataforma que teníamos no daba soporte incluso habiendo hecho las pruebas de rendimiento habiendo recomendado el acceso escalonado a los exámenes y demás en algún momento puntual necesitásemos tirar esta plataforma pues tener el plan B preparado por si acaso teníamos que ponerlo en marcha afortunadamente no tuvimos que utilizarlo pero sí que estuvimos trabajando en ello y lo teníamos preparado para activarlo en cualquier momento también teníamos preparada la parte de formación otro de los grandes miedos y lo que ha generado más incertidumbre ha sido la supervisión de los estudiantes o de los alumnos mientras realizan las pruebas de evaluación también se ha comentado en algún compañero justo en la mesa o sea la pregunta anterior nosotros habíamos hecho pilotos con Small hemos hecho pilotos con el profesorado en nuestro curso avanzado de MUDER para saber qué acertación tenían los profesores de este tipo de sistemas hicimos un piloto con Small en distintos grados semipresenciales de hecho el curso pasado con la pandemia teníamos un piloto activo en uno de los grados y realmente no llegamos a utilizarlo en la prueba final porque la prueba final de los grados semipresenciales tiene que ser presencial y por temas normativos al final no pudimos utilizarlo estuvimos evaluando otros sistemas como respondo la parte monitor y la parte de bloqueo del navegador la parte de monitor es parecido a Small sistema de reconocimiento biométrico y tampoco llegamos a implantarlo por la misma por temas legislativos y el tema de bloqueo de navegador que es que nos lo estaban pidiendo muchos profesores pues lo evaluamos analizamos y llegábamos a la conclusión de que podía incorporar más problemas que beneficios ¿por qué? porque el alumno se tenía que instalar un navegador de la versión de Respondus específico que era una versión antigua que era incompatible con los sistemas de videoconferencia que tenemos implantados en la universidad tanto como Blackboard entonces claro en la parte de resolución de dudas mientras estaban los exámenes no podía tener el alumno activo el sistema de videoconferencia y al final pues mira piensas el alumno está en casa tiene acceso desde los móviles de otro dispositivo al navegador realmente tiene sentido instalar esto en esta situación de remoto y por eso descartamos esta solución ¿no? Otra de las grandes dificultades con las que nos hemos encontrado ha comentado creo que ha sido Gabriel el tema del modo de héroe desde el principio desde que el confinamiento los primeros días todo el servicio de TI nosotros tenemos formados parte del centro de innovación por la parte del servicio de TI estábamos todos en modo héroe echando horas bueno yo creo que trabajamos desde por la mañana hasta por la noche y esto no se puede no puede continuar y no se puede extender en el tiempo pero es que aún así no éramos capaces de dar el soporte con la inmediatez que necesitaba el profesorado en ese momento voy a poner la primera vez que voy a poner el profesorado el profesorado estaba acostumbrado a utilizar aula virtual para subir documentos o las herramientas de comunicación pero el profesorado de presencia no estaba acostumbrado a configurar las actividades los exámenes y demás y ya no es que no supiesen hacerlo desde un punto de vista tecnológico sino la incertidumbre que les generaba realmente he configurado bien la prueba me puede revisar que los alumnos pueden acceder que se ve todo correcto pues para esto además hemos podido contar con un grupo de profesores de apoyo se creó una asignatura el denominado espacio colaborativo de consulta sobre docencia y evaluación en remoto y esos profesores de apoyo nos ayudaron al personal del centro de innovación a dar ese soporte y la adaptación sobre todo desde un punto de vista metodológico al profesorado que tenía más consultas y más problemáticas otro de los problemas que destacamos es el desconocimiento por parte de los estudiantes estamos hablando de la formación del profesorado pero nosotros hemos visto y entiendo que os ha pasado a todos durante las pruebas de evaluación el periodo de evaluación pues recibíamos muchísimas incidencias de alumnos pues que a lo mejor se les cerraba el examen y es que la plataforma funciona así o que no sabía que tenía que pulsar en el botón de aplicar bueno pues al final tenían dificultades y hemos visto que es necesaria la formación del alumnado para el uso correcto de la plataforma por eso hemos reforzado en el mes de septiembre la formación hemos puesto sesiones de videoconferencia en horario de mañana y tarde y hemos intentado formar al mayor número de alumnos posible seguimos por la formación durante todo este primer cuatremestre también hemos reforzado la oferta formativa para el profesorado para arrancar el curso pues con garantías de que podamos empezar a realizar pruebas de evaluación y siempre que sea necesario pues esto más o menos son los problemas a los que nos hemos enfrentado además de todo lo que habéis comentado del tema de contratación y del tema de recursos y de espacio ¿no? muchas gracias Natalia bueno pues efectivamente las problemáticas son comunes siempre hay algún matiz en cada uno de vosotros y cuando lo habéis comentado ha sido pues realmente interesante entonces bueno pues os agradezco hasta aquí todas las intervenciones vamos a ir con la última pregunta que tenemos os planteo la siguiente cuestión ¿qué estrategia futuro veis que podéis incorporar para afianzar vuestro modelo tecnológico y hacer de él un modelo sostenible en el tiempo con COVID o sin él? ¿vale? así que Juan Carlos te doy la palabra ¿vale? empezamos contigo ¿vale? sí a ver yo quizás voy a empezar destacando destacando por no sé algunas cosas positivas que yo creo que que podrían ser no sé quizás lesiones que hemos aprendido con esto quizás yo creo que el confinamiento sobre todo desde nuestro punto de vista en general ha hecho que se superen un poco los miedos y reticencias de muchos usuarios a esta forma de trabajar es decir era como algo que por lo menos en nuestro caso se veía venir de alguna manera pero que siempre se iba como dejando un lado y no se no se afrontaba de una forma real y como como algo habitual por otro lado creo que comentó Natalia también algo así en relación a lo de muchísimas horas de trabajo para superar todo esto desde los servicios TIC y es que un poco yo creo que se ha demostrado que la capacidad de los servicios TIC con apoyo y como digo yo con compresión podemos sacar podemos asumir retos importantes y complejos ¿vale? por nuestra parte hemos visto que sobre todo el equipo de gobierno todo lo que era el impulso de la digitalización de la universidad que estaba no estaba evolucionando como debería por decirlo de una manera suave se ha dado un impulso ¿vale? y por último yo creo que el tema del el apostar por el teletrabajo como un modelo consolidado yo creo que ha sido se ha demostrado que es válido ¿vale? todo el tema de toda la reticencia que había de lo que era productividad y eficiencia del teletrabajo yo creo que a día de hoy está totalmente demostrado que es válido ¿no? nosotros ponemos como ejemplo el propio servicio de informática pues como todos los servicios entiendo que el teletrabajo era una cosa una forma de trabajo bastante habitual y digamos que podría ser como no voy a decir la palabra ejemplo pero así como quizás un modelo de trabajo para el resto de servicios de la universidad ¿vale? yo creo que todos tenemos claro que con todo esto hay un montón de tecnologías y de formas de trabajar que han venido para quedarse es decir se quedarán aquí para siempre y en cuanto al futuro yo creo que tenemos retos como por ejemplo el tema de medir esos indicadores esos indicadores de rendimiento de productividad quizás temas que se acaban de implementar como el tema de los controles horarios a lo mejor dejaran de tener sentido el uso de fomentar el uso de herramientas colaborativas en todos los niveles y por supuesto siempre pongo la palabra formación y soporte al lado es decir tanto la formación como el soporte este que la gente quiere la inmediatez a un problema que requiere una solución inmediata tenemos que dar dar respuesta a eso ¿vale? Nosotros hemos visto que la solución on-premise no es la ideal pero estamos seguros que la solución en la nube no lo es ¿vale? Entonces creemos nosotros apostamos por una solución on-premise digamos para un rendimiento una carga estándar y el desborde lo estamos contratando en la nube ¿vale? Cuando el tema del campus virtual que le comenté antes de los 13 campus virtuales nosotros realmente teníamos un respaldo que habíamos contratado con Amazon porque temíamos que los picos estos de exámenes si no tuviéramos problemas de rendimiento con la infraestructura era una infraestructura que como les dije montamos en un fin de semana y que teníamos previsto que en el desborde tener ya prevista unos un cómputo contratado con Amazon al final no fue necesario desviar nada pero sí que es verdad que vemos eso como esa solución de desborde para determinados momentos del funcionamiento normal de la universidad por supuesto el tema de incrementar tanto los recursos humanos como tecnológicos como económicos es imprescindible es decir sin eso más cuando todo tiende a ser cada vez más online y más con teletrabajo y como conclusión a mi intervención que yo empecé diciendo que la Universidad de Laguna era una universidad 100% presencial pues voy a acabar diciendo que nunca más volveremos a ser una universidad 100% presencial a partir de ahora ya el teletrabajo y la docencia remota pues estará con nosotros Qué bien Juan Carlos interesante tu intervención yo creo que lo que dices es importante pensar que estas nuevas formas de trabajar han venido para quedarse yo creo que está que se ha demostrado que es una una forma de trabajar que funciona y más en servicios como el nuestro comentabas que también podían ser ejemplo para otros servicios de la universidad y eso es importante ser modelo y bueno es un aspecto que no habíamos comentado hasta ahora y me ha parecido importante que lo que lo destaques muchas gracias gracias vamos con Gabriel a ver qué nos cuentas del futuro cómo lo ves pues yo estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos es un gustazo venir a una mesa ronda como esta y escuchar que todos tenemos los mismos sentimientos inquietudes y problemáticas ¿no? conforta de verdad o sea que es una cosa una de las cosas en las que estoy más de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos es que este es el momento para introducir los cambios es decir es aquello que era imposible de hacer hace un año se ha podido hacer este año porque las resistencias mentales y no hablo solo de las resistencias burocráticas que son las que habitualmente tendemos a pensar esas existen también en tecnología yo recuerdo que hace un año cuando yo planté quitarnos la base de datos Oracle del sistema de Moodle aquello era casi que imposible y lo hicimos en cuatro días o sea que realmente eran bloqueos mentales y ese tipo de cosas pues se demuestra que que te bloquean también las decisiones tecnológicas ¿no? Respecto a la pregunta fíjate que la pregunta es ¿qué estrategias futuro ha dicho algo así como se puede incorporar para afianzar el modelo tecnológico ¿no? Yo creo que los modelos tecnológicos no se afianzan se puede afianzar un modelo de gestión pero yo creo que la tecnología evoluciona y punto es decir no esto nos ha enseñado que es muy complicado siquiera pensar en un modelo tecnológico válido para para dos tres años es decir todo puede cambiar lo que hay que hacer es preparar preparar para ese cambio ¿no? y estar muy atento a cómo a cómo cambia entonces yo y la reflexión que nosotros nos hemos hecho en la universidad es cómo preparar la universidad para ese cambio ¿eh? y ir adaptando la tecnología a esos cambios para eso nos movemos en tres en tres ámbitos principales de gestión ¿vale? un poco a cara futuro el primero ya lo he comentado es el tema de la formación continua de profesorado y soporte que también lo ha dicho Juan Carlos y creo que son fundamentales yo ya he dicho como lo planteamos aquí el segundo es transformar el modelo docente transformarlo ahora toca transformarlo igual que ha dicho Juan Carlos pues ahora inevitablemente nos hemos convertido en universidades que incorporamos lo online y eso implica para nosotros implica tres cosas una es dotar de herramientas al profesorado es decir el profesorado que se ve empoderado para poder hacer cosas las hace el que no no ve fácil hacer las cosas pues ese no se mete en el charco entonces hay que dotar de herramientas nosotros estamos ahora mismo pues eso como ha dicho Antonio antes tratando de buscar herramientas acabamos de licitar ahora vamos a licitar para ver si escribimos caltura estamos viendo con Google estamos estamos en esa evolución ¿no? tenemos los mismos problemas que vosotros Antonio con el tema de las políticas de grabación de vídeos y todo eso ya hablaremos para ver cómo lo hacéis también nosotros el transformar el modelo docente estamos intentando implantar modelos híbridos de docencia en los cuales en una asignatura de seis créditos podamos tener por ejemplo un crédito que se imparta en modo desatendido de modo tipo SPOC de forma que esa parte de docencia se pueda reutilizar entre una asignatura y otra los especialistas se puedan intercambiar eso va liberando recursos es decir estos modelos pues van a ser mucho más fluidos y tenemos que prepararnos un poco para eso y evidentemente el tema de la evaluación continua el tener herramientas nos va a permitir hacer modelos de evaluación y de acción pues más rápidos ¿no? formación y soporte transformar el modelo docente y el tercer elemento principal para nosotros es el tema de desarrollar un buen sistema de analítica de analítica de aprendizaje yo creo que es fundamental y nosotros estamos trabajando muy fuerte en ello que los gestores puedan tomar decisiones los gestores de la universidad en función de esa analítica y también es fundamental llegar a capilarizar esa analítica es decir que el profesorado sepa cómo está funcionando el aprendizaje y que el estudiante sepa cómo está funcionando el aprendizaje que sepa cómo va él en función de la media del grupo o de la carrera o incluso de la universidad en determinadas cosas eso nos viene ya y tenemos que hacerlo ¿no? por último un par de cosas a futuro un par de apuntes creo que es muy importante a nivel presupuestario convencer bien a la universidad de que hay que hacer inversiones en tecnología que nos va el futuro en esto y si no lo hacemos pues evidentemente lo que antes no gastábamos en aula física y en pues ahora hay que gastárselo en tecnología eso hay que tratar de convencerlo pero para eso es muy importante también definir una estrategia de comunicación interna eso se llama dulcificar la tecnología porque la tecnología lo queramos o no para muchos es un pestiño que está ahí que hay que aguantarlo y cuanto menos cuanto menos trabas me ponga mejor ¿no? hay que intentar pues dulcificar esa cara ¿no? y decir bueno pues nosotros el mundo TIC estamos para ayudar y bueno pues eso en definitiva ¿no? son muchos retos a futuro pero el futuro no es lejano hay que estar preparados más para el cambio que para afianzar cosas eso es Gabriel muchas gracias por la intervención yo creo que parte de la clave es esa ¿no? estar preparados para seguir evolucionando con el cambio efectivamente hay cosas que tienen que quedar positivas de todo esto que se está viviendo pero importante sobre todo es pues salir de la zona de confort y abrazar a la tecnología y a los nuevos requerimientos que se tienen ¿no? así que muchas gracias por tu intervención le doy paso a Alejo a ver que nos cuenta futuro ¿cómo lo ve? pues muy buena de nuevo pues en algunas cosas estoy de acuerdo con mis compañeros y en otras no pero bueno de eso se trata creo bueno claro de eso se trata Alejo cuéntanos antes cuando en la última ¿cómo habíamos hecho para montar por ejemplo 250 talleres en dos semanas ¿vale? y justamente es pues la respuesta es justamente sacando a la gente de su zona de confort porque efectivamente como dice como hemos comentado antes los recursos que todos tenemos pues son muy limitados y el personal de la área informática pues somos los que somos y ya está pero justamente hay parte del personal es decir como hemos dicho hay cosas que van a cambiar es decir el teletrabajo está claro que funciona y es más en nuestro en nuestro modelo pero había cuestiones había personal por ejemplo que su su actividad es es inminentemente presencial por eso el técnico que vaya a arreglar un un equipo lo que sea físicamente y demás entonces nosotros lo que hicimos fue a todo ese personal técnico lo formamos en una serie con unas unos mini talleres que fue y fue el personal que utilizamos para esos talleres quitando eso estoy de acuerdo efectivamente que esto ha venido para quedarse que que la docencia online cada vez va a tener más presencia pero no tampoco podemos olvidar que somos universidades presenciales y nuestro negocio principalmente o sea hoy por hoy es presencial y de hecho nuestra por lo menos algunas nuestra existencia se basa en la presencialidad y eso no quita que evidentemente cada vez tengamos más títulos online o sin presenciales pero no vamos a poder olvidar que la clave es la presencialidad y de hecho la la premisa cuando nos incorporamos era o vinieron ciertas directrices la presencialidad a toda costa mientras se pueda presencial vale estoy de acuerdo en cambio si pues que evidentemente la tecnología es evolución constante vale y que los procesos tecnológicos no son permanentes sino que están en continua evolución por eso aquí estoy o discrepo de mis compañeros que decían la solución no es la nube bueno yo creo o nosotros pensamos justamente que la solución es la nube o sea estoy totalmente convencido de que si no hubiéramos hecho la apuesta o el paso a infraestructuras cloud no hubiéramos sido capaces a abordar o a a soportar el nivel de carga que tuvimos y con las incidencias que tuvimos que fue realmente ninguna la capacidad de escalado que tuvimos fue automática a la carta basando también en una cosa que han comentado mis compañeros que era el presupuesto justamente la cuestión presupuestaria es súper importante la única forma de poder tener unos presupuestos y poder tener un control económico de lo que vas a poder gastar a futuro es teniendo muy claro cuáles son tus costes con cloud eso lo podemos tener con infraestructuras on-premise no me dan la capacidad con los sistemas de contratación que tiene la administración pública de poder decir mañana me hacen falta 50 servidores yo no puedo decir mañana compro 50 servidores ni tengo la capacidad presupuestaria ni a lo mejor la capacidad o los mecanismos para poder tener aquello en un modelo cloud yo mañana necesito 50 servidores y los tengo no mañana los tengo en una hora entonces esa capacidad que me da el cloud yo creo que es el futuro es la forma de que esto sea sostenible y evolucionable en el tiempo no voy a quitar tampoco a los riesgos evidentemente que tenemos de los proveedores que tienen esa infraestructura pero todo tiene un riesgo y si sumamos o ponemos en una balanza riesgos y beneficios hoy por hoy creo que actualmente los beneficios superan a los riesgos muchas gracias Alejo bueno primera nota así un poco discordante de la que podemos hablar justo cuando acaben Antonio y Natalia por si alguien quiere hacer alguna réplica vale así que bueno muchas gracias Alejo le doy el turno de palabra a Antonio a ver que nos cuenta yo bueno tengo ahí cosas comunes con los distintos compañeros y a ver nosotros con lo que respecta a afianzar que decía a la pregunta efectivamente sí la tecnología va a estar cambiando y no vamos a tener hoy dentro de dos o tres años lo mismo que tenemos hoy pero es verdad que yo cuando lo pienso en afianzar pienso en afianzar y hablo de o pensamos en afianzar el modelo diría que bueno tenemos que afianzar las competencias estas digitales de nuestro profesorado de forma que hemos pasado un modelo donde bueno tenemos sistemas colaborativos tenemos producción de contenido online etcétera vale entonces yo pienso que eso sí que hay que consolidarlo vale luego pues sí utilizaremos hoy unas tecnologías dentro de cinco años serán totalmente distintas pero eso sí que considero que tenemos que afianzarlo y trabajar y en esto pues es fundamental la formación luego coincido también con en este caso con Gabriel creo que la parte de analítica es fundamental nosotros también estamos empezando a a trabajar en en ella para ofrecer bueno primero para nosotros saber qué están haciendo nuestros profesores y nuestros estudiantes con las tecnologías que le hemos dado si la están utilizando cómo la están utilizando para qué y si eso reporta algún beneficio porque bueno estamos bien utilizar la tecnología pero tiene que ser con un propósito que nos valga para para algo vale entonces yo creo que eso es importante y bueno aquí incluso las técnicas de inteligencia artificial nos pueden ayudar en algunas partes de analítica y de obtener información y de cómo pues podemos obtener un mayor rendimiento de de esa de esa información luego con respecto a considero que bueno la analítica además viene del uso de los servicios de las incidencias que ha venido para aprender de qué le está pasando a nosotros escuchamos un poco mal Antonio no sé si es el micro que está rezando ahora mejor a ver mejor ahora un poco bajito el tema es que eso bueno creo que tenemos que también escuchar a nuestro a nuestro profesorado y saber cómo o qué le está pareciendo lo que le estamos ofreciendo y luego bueno pues efectivamente en muchos casos la presencialidad o sea el modelo online tiene una serie de ventajas la parte presencial también tiene sus ventajas pero es verdad que tenemos que si vamos a hacer presencialidad sacarle partido porque bueno a lo mejor contar una clase que puedo ver posteriormente que no me va a aportar nada porque no estoy haciendo aprendizaje activo con mis estudiantes pues bueno llevémoslo online o sea si traemos a nuestros estudiantes al campus tiene que ser para actividades que le aporten valor y que sirva para hacer aprendizaje activo luego con respecto a on-premise o on-cloud pues bueno en este caso estoy un poco más alineado con Alejo nosotros estamos en la línea de ir al cloud estamos migrando ofreciendo cada vez más servicios en el cloud porque bueno en este caso es verdad que las migraciones son rápidas el escalamiento también es rápido evidentemente tiene sus problemas y antes lo mencionaba el problema del uso vale y que creo que montaba muy bien Gabriel en el momento que decidan hacer una subida importante bueno tenemos tenemos un problema vale y sobre todo hay que hacer que nuestros usuarios lo utilicen bien porque nosotros como decía antes pues ahora tenemos que ver como de verdad pues lo que están subiendo en zoom es que ya la gente se graba hasta las reuniones de café por zoom vale entonces luego bueno eso tiene tiene un coste y hay que hacer que bueno que los recursos que se utilicen pues que sean de forma beneficiosa para para todo y bueno finalmente yo creo que tenemos que seguir atentos a la evolución tecnológica y yo creo que bueno tenemos que apostar porque bueno ya que hemos metido a la gente en este ciclo de que pueden hacer más cosas aparte de lo tradicional pues estar atento a estas herramientas que nos van a facilitar pues que puedan producir contenido y además de más calidad y que facilite la experiencia de los estudiantes y sobre todo para aprovecharla para hacer temas de aprendizaje activo vale de sacarle valor a la docencia que estamos dando y bueno yo creo que esos son quizás los principales cosas que yo diría muy bien Antonio muchas gracias ha sido muy interesante ya por último doy paso a Natalia que ya remate la mesa y al final como Alejo nos había planteado ahí una cosilla si queréis alguien hacerle una réplica después de Natalia pues tenemos ahí un momentito para que la hagáis vale bueno voy a ser rápida porque vamos bastante mal de tiempo yo creo que ya nos hemos pasado pero bueno sí respecto a la pregunta que planteaba Silvia pues bueno actualmente nosotros estamos trabajando para ampliar el ecosistema que comentaba antes de herramientas de apoyo a la docencia de modo que permita la incorporación de nuevas metodologías en el Aura no solo para la parte de pandemia sino que podamos continuar luego incorporando nuevas metodologías y podamos seguir innovando nosotros también hemos integrado este año en Aura Virtual Teams de modo que en cada sitio donde aparece el editor de texto pues tienes un iconito para crear la sesión de videoconferencia pero queremos mejorar la integración de Teams con Aura Virtual para que estén accesibles directamente en Aura Virtual las grabaciones y que se reflejen todos los eventos en el calendario de la asignatura de Aura y demás hemos contactado con empresas y estamos bastante limitados porque por la API que proporciona Microsoft para poder hacer las integraciones no sé qué compañero luego coger el nombre que dice que ha integrado que había puesto un enlace a Teams y a Moodle o a Aura Virtual que sí que podemos comentarlo luego para ver también cómo lo han hecho en este curso también hemos incorporado nuevas herramientas para la elaboración de contenidos interactivos como Genet hemos proporcionado licencias a los profesores que lo han demandado para crear contenidos interactivos hemos incorporado con la nueva versión de Moodle la herramienta H5P para lo que comentábamos antes también de poder preguntarse los vídeos y demás y crear contenidos interactivos hemos incorporado Google Class para hacer clases más dinámicas mediante sondeos y cuestionarios y también queremos incorporar y lo tenemos en la hoja de ruta analíticas de aprendizaje para saber qué está pasando en Aula Virtual desde un punto de vista de gestión nosotros tenemos claro qué está pasando también y para que el profesor y tanto el profesor como el alumno sepa qué está ocurriendo en cada una de las asignaturas respecto a los recursos para dar un mejor soporte que para nosotros es muy importante la parte de soporte y luego facilitar la innovación docente vamos a crear estamos poniendo en marcha de hecho ya lo que es la sala ya está creada la unidad de producción de contenidos académicos en Vicálvaro para poder dar un mayor apoyo al profesorado en la elaboración de contenidos vamos a incorporar salas de autograbación para que el profesorado pueda elaborar contenidos de forma autónoma pero con nuestras recomendaciones y nuestro apoyo se están poniendo en marcha desde el servicio de TI desde el vicerrectorado de digitalización salas multifuncionales lo que comentábamos antes de que cuenten con cámara micrófono con altavoces con monitor interactivo y que tengan posibilidad de transmisión en directo y se está trabajando también para reemplazar todo el equipamiento informático de todo el personal de PDI y de PAS para que todos dispongamos de un portátil de una ad hoc extensión un monitor y los auriculares con micro y aquellos profesores que lo necesiten también una tableta para poder utilizar como de facilidad la pizarra digital la intención es de disponer de un equipamiento más flexible que nos permita adaptarnos a las distintas situaciones y para finalizar como ha comentado esta mañana el vicerrector se está trabajando en el plan de transformación digital se está elaborando el plan de formación con interior y formativos personalizados para dar cabida a lo que se ha hablado durante todo el día pues a las necesidades de formación de las distintas áreas y también se ha puesto en marcha el plan de innovación docente con los grupos también de innovación docente todo esto como se ha comentado esta mañana no solo para esta situación de pandemia sino para poder seguir incorporando nuevos modelos educativos una vez que todo que todo esto pase vale pues muchas gracias Natalia no sé si tenéis un minutito si queréis para hacer alguna réplica de lo que ha comentado compañero antes no sé si alguno quiere decir algo no solo agradecer este rato porque ha sido reconfortante después del periodo que llevamos el poder compartir y sobre todo agradecer a mis compañeros de mesa y a ti Silvia porque ha sido muy interesante la verdad la verdad la verdad es que sí coincido contigo Gabriel lo primero daros las gracias a todos por vuestras intervenciones porque han resultado muy muy interesantes he tomado nota de muchas de las iniciativas que habéis propuesto y que habéis sacado de verdad que han dado un valor para mí incalculable a la mesa y por ello os lo agradezco de verdad que hayáis querido participar y que nos hayáis dado pues este buen rato la verdad así que bueno creo que vamos muy muy justos con lo del tema de las preguntas no sé si dar paso alguna porque ya nos hemos pasado bastante mucho de lo que hay dentro del chat es agradecimiento a vosotros por todas vuestras aportaciones y bueno pues también os lo quería trasladar así que yo creo que vamos a concluir con la mesa porque nos hemos pasado bastante si os parece bien bueno pues nada deciros pues que el tema era muy interesante que me voy con la satisfacción de que habéis realizado grandes aportaciones como os he dicho que hemos conocido cómo se ha vivido la situación desde los distintos puntos de nuestra geografía en cada una de las universidades invitadas y que ha quedado evidenciado el trabajo improbo realizado por todos en esta época tan cambiante por ello bueno pues quería daros la enhorabuena una vez más animaros a continuar que esto no se quede aquí y bueno pues quedarnos con la idea de que toda crisis lleva implícita una oportunidad y hay que aprovecharla así que nada muchas gracias a todos por haber participado gracias gracias a todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo